TARDES DE DIVAN por TARDES BARBARAS ¿Estás bien? Sí ¡Apaleció! ¡Mirá! Un aplauso para la Zulema Un aplauso para la Zule ¿Cómo andás bien? Bienvenida a TARDES BARBARAS en vivo ¿O vivo? En vivo, en persona En vivo y en persona Y hoy tenemos un temón Uf, hoy vamos con todo Con todo ¿Qué tenemos hoy? Esperá, ¿qué haces por acá? Contanos Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, todo bien Gracias por la bienvenida Un placer Bueno, vengo de visita A disfrutar de la familia Y especialmente a las maravillosas nietas Vika y Cata Que les mando un beso Si es que están escuchando No lo sé Esperemos que sí Es muy probable que no Acá Natalia dice Hola, mirá Ya te interesaste a hablar vos Y la gente empezó a saludar, ¿eh? Bien Natalia, te contamos Estamos con Zulema La licenciada que vamos a hablar de Ataques de pánico Ataques de pánico Ataques de pánico, picante Pánic attack Picante Que es una muy buena nombre Para una banda de música Creo que existe ¿Existe? ¿Sí? Me parece que sí Yo la quería ¿Y en castellano? Me parece que suena mejor Pánic attack No, pero si le pone Ataques de pánico Y hace cumbia Ah, bueno Guarda ¿Podemos volver? Sí, perdón Volvemos Ataques de pánico ¿Qué es lo que es eso, no? ¿Alguna vez vos tuviste Un ataque de pánico? ¿Que seas consciente? Creo que no ¿No? No ¿Vos rojo? Sí ¿Viste? Rojo tuvo todo Rojo lo que le pregunté Lo tuvo Sí ¿Y cómo fue? ¿El parazo psicológico? Sí ¿Cómo no tuve? ¿Te moriste? Sí Dos veces Esperá que le preguntamos A ver cómo fue su experiencia ¿Qué te parece? Bien, dale Dale ¿Cómo fue tu experiencia Del ataque? Horrible Hasta que supe que era Ataque de pánico Pasaron Tres años No, mirá No sabía qué era ¿Sabiendo que era Ataque de pánico La llevaste mejor después? Sí Ah, mirá Bueno Porque te trataste O no O tu cabeza O te la arreglaste Ah, te la arreglaste Solo Mirá que bien Qué interesante Bueno, después No nos podés contar más No Ahí está el Claro Así estamos hoy Antes se llamaba Blanco En realidad Después quedó rojo Bueno, pero eso Eso tiene que ver Con que cada Cada caso es diferente ¿No? Al bueno Con la singularidad De cada uno Mirá como ya Te entró el tema ¿Viste? Dijo singularidad Y aparte usó una palabra Que no usa nadie Singularidad Eso porque El que sabe, sabe Claro Bueno, Zule Ahora sí Entonces Somos todos tuyos Bueno, ustedes cuando quieren Me interrumpen Te íbamos a interrumpir Todo el tiempo Todo el tiempo Como siempre Y si no hablo solo Qué feo No, no Te vamos a ir preguntando Zule Bueno, hoy en día Es muy común Hablar Y es muy común Hablar de Nunca se habló tanto Me parece Como en estos tiempos Del ataque de pánico Ajá Sí O sea que parece ser Cada vez más frecuente ¿No? Y yo me preguntaba ¿Quién alguna vez Y acá justo con él ¿Quién alguna vez No conoció a alguien Que lo vivió O escuchó De alguien Que estaba Con un ataque de pánico? Yo busqué En el diccionario Bien Y el término pánico Tiene su origen En la mitología griega Y se dice Como parte de este proceso Las nuevas tecnologías Y medios de comunicación Han divulgado Muchas informaciones Sobre el tema Que van Desde serias investigaciones A opiniones populares Y a mitos Hay una gran preocupación En la eliminación De los síntomas Porque la verdad Que son muy feos Pero en detrimento De una búsqueda seria Para pensar Posibles tratamientos En lo singular De cada persona Eso es ahora Así O sea Hoy por hoy Lo que se busca Es sacar Digamos El síntoma No importa Cómo vino Este Guau Cuando se trata De sacar el síntoma Y no se atiende A por qué Le pasa esto Entra más Que nada El tema De la medicación Y el para todos Lo mismo Cuando desde el psicoanálisis Se trabaja Con lo que le pasa A cada uno ¿Y cuáles son Esos síntomas Que Ahí ya vamos a llegar ¿Ya vamos a llegar? Sí Ahora iba a decir Entonces no me adelanto Los síntomas no Sí Pepe loco no Y qué No sé si sabés Qué fármaco Es el que se No La verdad Que en este momento Bueno El clonazepam Sirve para todo Para todo Es como un Es como la aspirina Como la aspirina Pero más fuerte Pero bueno Yo más Sobre medicaciones No, no Claro Y está bien Que no sepas Porque vos vas A otra cosa Sí O sea Si tengo un paciente Que veo Que realmente No puede salir De lo que le pasa Lo que debo hacer Es trabajar Junto con un psiquiatra Entonces el psiquiatra Medica Controla la medicación Y yo hago Y yo hago el tratamiento De lo singular De esa persona Aunque el Bueno El psiquiatra también No le da A todos los pacientes Lo mismo Tomá Tomate una Igualmente Esto de Este De atacar solamente El síntoma Este Es un garrón Digamos O sea Es como buscar La solución fácil Y no Y no buscar El problema en sí Lo que lo provocó Claro Porque si a ver Pienso Que si a vos Te medican Por ejemplo Y bueno Estás bien Por un tiempo Y después Si no sabes Que es lo que Por qué salto Eso Va a volver Y porque Lo que pasa Es que con solo Medicación A veces Uno Es como que Tapa el síntoma Pero es muy difícil Dejar de De seguir medicado Claro Ese es el tema En ningún momento Va a haber una mejoría Que te deje Si no es por el fármaco Claro De todas maneras No todas las personas Que tienen ataque de pánico O ataque de ansiedad O ataque de angustia Que son de la misma familia Necesitan tratamiento psiquiátrico Claro Este A mí Yo tuve una paciente Que Cuando estaba El marido muy grave Internado Cuando salía De De visitarlo En el sanatorio Subía al colectivo Y se ahogaba Era un sentimiento De muerte Y a veces Tenía que Abrir la ventanilla O bajarse Directamente ¿No? Bueno Ese caso Se trabajó Con psicoanálisis Y Y salió adelante No 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 fue necesario Este Medicación Porque Pudo hablar De lo que estaba pasando ¿No? ¿Y qué desata El ataque de pánico En general? ¿No? ¿Hay algo que Que Bueno En este caso Que estoy contando Era una gran angustia En general Es una gran angustia Hace relación a la angustia Que se pasa al cuerpo De la cual no se puede hablar Y pasa al cuerpo Muchos aconsejan En el momento De De la crisis Digamos Cuando aparece Esa sensación De ahogo Respirar Dentro de una Bolsita De papel Madera Porque cuando aparece Esa sensación De ahogo Pasa algo De Un proceso De hiperventilación La persona se hiperventila Y al respirar Dentro de la bolsita Es como Logra Este Una buena Entrada y salida Del oxígeno Ahí entra lo que decías Los mitos Y todas esas cosas No, no Eso está comprobado O sea Sería uno De los síntomas Sí Quizás la falta de aire Y de ahogarse Vos querés a los síntomas ¿No? Sí, ahí vamos Vos querés a los síntomas De una Me gusta ir como por orden Entonces esto Como vos preguntabas Los ataques de pánico También se llaman Trastornos de ansiedad Generalizada Y también son ataques De angustia Que ya hablamos De la angustia Y se producen En realidad Todo lo que vinimos hablando Tiene que ver con esto Se producen Cuando la ansiedad Alcanza niveles De intensidad Muy altos Sus manifestaciones Según dicen Los pacientes Son palpitaciones Sudoración Sensación de ahogo O presión En el pecho Y miedo Esto mismo Que sienten El miedo No tiene que ver Con ningún objeto Específico Que eso sería Una forma Claro Aunque muchos pacientes Expresan Este miedo A morirse El diagnóstico De los ataques De pánico Se basa En el decir Del paciente En lo que el paciente Dice Y lo primero Que hay que descartar Es el consumo De sustancias De que esto tenga Que ver Con un alto consumo De sustancias Entonces Para Distinguir Y seguir ordenando O sea Todos los Posibles Síntomas Que se tienen Son Los que te va A decir El paciente Sí No hay algo Que vos Por tu parte Puedas descartar Sola No Por lo que dice El paciente El analista O el psiquiatra O el médico Se da cuenta Claro De lo que llega A ser A veces No viene el paciente Diciendo Tengo un ataque De pánico Como decía Recién Rojo Que Él no supo Lo que tenía Claro Le preguntaba ¿Qué te pasa? Entonces me decía Me falta el aire ¿A vos te pasaba eso? Tengo diarrea ¿Qué te pasaba a vos? Ahí está Me falta el aire Pero me empezaba A transpirar El hueco A mí también Me transpira La sudoración Esa Sí Claro Y sentí Una sensación De mareado Y sentí Que me iba Un hueco Horrible ¿Te ibas a un hueco? Feo Y eso que descartaron La sustancia Por eso siempre dicen Dejá de tomar Lo que estás tomando Por un tiempito Y vemos Bueno En realidad Lo que se observa En la clínica Del pánico Es esto Que en un primer momento Hay un factor De sorpresa Es sorpresivo Uno no se lo No se lo espera Y un terror Cuya causa Se desconoce E irrumpe En el cuerpo En forma de Síntomas Allí Donde la angustia Falla En cuanto a su función De señal Esto lo vimos En alguna charla Cuando hablamos De la angustia Que es señal De otra cosa Que es señal De otra cosa De algún peligro O a veces Inclusive De un deseo Que uno Quiere concretar Y la posibilidad De no llegar A eso Y entonces Ahí la angustia No Entonces uno Bueno Habíamos Yo me acuerdo Que habíamos hablado Que la angustia Puede ser Que tapone Eso que queremos Hacer Y quedemos paralizados O que nos mueva A seguir Caminando Hacia adelante Pero cuando no funciona La angustia Hay un exceso De ansiedad Que termina En estos ataques De pánico Y luego aparece El miedo al miedo El paciente dice Que tiene miedo De volver a pasar Por el ataque de pánico Y se produce Un círculo vicioso En el que la persona Queda atrapada Que es miedo Ansiedad Miedo Ansiedad Está complicado Es ahí donde hace falta Una intervención Para cortarlo Claro Porque miedo al miedo Qué loco Me llamó Miedo al miedo Es como Es un círculo vicioso Terrible Sí, sí, sí Tienes miedo al miedo Que vas a tener miedo Al que tenés miedo Y el Y se retroalimenta Y la verdad que sí Pobre Es muy feo Mirá Y bueno Un poco como para allá No hablar mucho más Para los síntomas Más o menos Entonces ¿Cuál dijimos? Así como para que uno Eh La falta La sudoración La sudoración Falta de aire Ahogo La sensación esta De mareo ¿No? Mareo Palpitaciones No es que Si estás sudorando Decís Tengo un ataque de pánico Porque ahí Capaz que te lo ¿Puedes autogenerar El ataque de pánico? Por esto de Tiene que haber un mambo A previo Claro Bueno, sí Pero si vos decís Dice que sí acá Sí Claro, si vos decís Uy, por ejemplo Estamos hablando de esto Alguien está ahí en su casa Escuchando Creo que se tiene un ataque de pánico Claro, digo Ay, yo estoy sudorando Y me estoy pensando María, tengo un ataque de pánico Y ahí entra el miedo Claro, por eso Y el círculo vicioso Y ahí arranca el círculo Y ahí está la ventilación Y listo Porque la hiperventilación Tiene que ver con que uno Se provoca Esto Uno se provoca No a propósito ¿No? Sin darse Inconscientemente Claro No puede hablar de algo Me parece que eso Es lo más importante No se puede hablar Y va al cuerpo Ok Claro Como muchas enfermedades también ¿No? Sí O sea, estamos en condiciones De decir que esa persona Que por ahí sufrió El ataque de pánico Le costó en algún momento Exteriorizar lo que le estaba pasando Sí Y entonces Su cabeza dijo Bueno Vamos por adentro Le costó O no pudo O no pudo Porque a veces no se puede A veces uno Ni siquiera se da Cuenta De lo que le está pasando Y bueno Este Y Habla el cuerpo De alguna forma u otra Va a hablar el cuerpo No, tremendo Sí Y el no poder Mucho Estoy pensando En cuántos ataques de pánico Seguro están relacionados Con Este Creo que algo Que vos dijiste antes Con Con una relación ¿No? Que se rompe Entonces Este Este hecho De que no podés Elaborarlo quizá Y que estás solo Y que empezás a angustiarte Y tú Y empiezas No voy a poder Ahora que hago Como sigo Como sigo Me voy a quedar solo Para toda la vida Y un montón de cosas Que Es verdad Agarrás una bolsita Y empezás Primero entonces eso Primero agarrás la bolsita Para Y es bueno saber eso Yo A la gente Que Que viene al consultorio La verdad Les recomiendo Que tengan Que tienen este problema Bueno Que Porque La verdad que Este Asusta mucho Y yo Yo me acuerdo De una paciente Que me contaba En el subte Le pasaba en el subte Es terrible Que empieces a hiperventir Bueno Igual tiene que ver ¿Cómo se llama eso? Claro Con lugares también cerrados Tiene quizá Una relación Un ataque de pánico Con algo también previo Y Puede ser Debe ser en el caso Por cada Por cada persona Total y completamente Individual Si vos tenés Aracnofobia Y ves una araña Y te agarra Todas esas cosas Y te agarra Un ataque Capaz que te agarra Un ataque de pánico No me pregunto Capaz que Capaz que sí Es buena mi pregunta Y si Cruzás la calle mal No 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 Porque Tenés una enfermedad previa Que decíamos antes Que no la podés exteriorizar Y la canalizás por adentro Guau Como estoy bien O no Puede ser Bueno A ver la gente Si me ayuda Te voy a sacar un poco De esto Silencio Bueno Te dice Vamos a una canción Bueno Según un texto Que a mí me resultó Muy interesante Este conjunto De síntomas A este conjunto De síntomas No estaría Bien llamarlo Ataque de pánico Porque un ataque De acuerdo al diccionario Significa O ponerse con fuerza A algo O a alguien Entonces Podríamos preguntarnos A quién se opone Con fuerza La persona Que sufre Estos síntomas No Se me ocurrió Y si la respuesta Fuera al pánico Sería Según lo que significa Pánico Para el diccionario Que se opone con fuerza A un miedo Muy intenso Sí ¿No? Pero el miedo Suele ser referido A un objeto Y los pacientes Que se acercan Al consultorio Con este padecimiento Dicen no ubicar Objeto alguno Que les produzca Estos ataques De pánico Me resultó Muy interesante Esta reflexión Los ataques De pánico A mi entender Remiten A la angustia Del sujeto Bien Entonces Cuando un psicoanalista Escucha A un profesional Vamos a decir Escucha A un paciente Hablar de sus ataques De pánico Lo que escucha Es la angustia Del sujeto Produciendo Esos síntomas La angustia Está al servicio De la autoconservación Y es señal De un peligro ¿Cuál será el peligro? Eso habría que Escucharlo Un peligro De vacío Podría ser Una percepción De inexistencia Entonces Habla el cuerpo Cuando el sujeto No sabe Cómo responder A algo No puede Poner palabra Ante algo Que se le presenta Habla el cuerpo A través De diferentes sensaciones Entonces La angustia Se desparrama Por todo el cuerpo Yo pienso Que eso Es el ataque De pánico Claro Es una angustia Digamos Que se Que terroriza Que volcó Chocó Una angustia Que volcó Y se desparamos Por todos lados Exactamente Exactamente Guau Qué loco Cortito y al pie Cortito y al pie Sí Bien A mí igual me interesa Esto Más que los síntomas Yo soy de las personas Que obviamente Piensan en el origen De las cosas Más que el síntoma El cómo viene Importante también Bueno Hilar todo lo que dijimos Sí La angustia Empezar a ver Cuando está Empezar quizá Angustiarte por algo O ves un problema Y es Cómo encarás ese problema Sí Cómo viene O Qué quiere decir O qué quiere decir Porque si pensamos Que es el cuerpo Que está hablando Bueno Qué nos está diciendo Alguien preguntó algo En el chat Alguien preguntó Eso sería interesante Todos están saludando Acá mirá Karina desde Córdoba Saludó Y CMS Music Desde Rosario Estamos internacionalmente Argentinos Muy bueno Así que por ahora No preguntaron nada ¿Vos tenés alguna pregunta? Estoy pensándola ¿Estás pensando alguna pregunta? Yo sé que Rojito tenía una Rojo ¿Vos tenés una pregunta? Sí Hay personas que tienen Como yo Mucho miedo a la muerte Para Porque no tenés micrófono Yo te voy traduciendo Hay personas Rojo está hablando Hola Joel Como es en su caso Muchas veces Tienen miedos A la muerte ¿Y? Y hay momentos En los que Por ejemplo En la oscuridad O momentos en los que Te podés concentrar Muy profundamente Pensás en tu miedo Y te genera Una reacción de pánico Que es lo que me pasaba a mí Que es el abandonante Bueno Él piensa O mejor dicho Cuando hay un momento De oscuridad O de soledad Como que se le aferra Más ese miedo Y le genera Esa sensación de pánico ¿Traduje bien? Sí, sí, perfecto Sí, que el momento El momento de angustia Es como una especie De autodestrucción O masoquismo Que buscás Hacerte más daño De alguna forma Confrontándote a vos mismo Con pensamientos Que te llevan A esa angustia Y que te detan A todo Todo el síntoma Me perdí Sí, ese último Fue como Wow, mucho Pero bien Gracias por tu aporte No entendí el final Ella lo entendió todo Ella lo entendió Ella está anotando y todo ¿Cuál es la traducción? Ahora te va a dar el teléfono Yo me quedé pensando en esto ¿No? De que el miedo a la muerte La oscuridad Como una cosa Bueno, uno la puede relacionar A la muerte A veces se relaciona Al dormir también Hay gente que no puede dormir Porque inconscientemente Es como que se muere Es un rato que no está Que uno se va No está presente Pero Se lo he escuchado De varios lados El hecho de dormir De desaparecer Por un tiempo Por esas par de horas Es un pensamiento Es buenísimo Es raro Mínimamente es raro El sueño es raro Dormir es raro Dormir es raro Es una necesidad No, ya sé Pero vos Si pensás Como decimos Si pensás El dormir Vos cerrás los ojos Y abrís los ojos En realidad Claro No es que Tenés conciencia Del tiempo que pasó O sea Vos cerraste los ojos Y abriste los ojos Y pasaron ocho horas Si tenés suerte Si tenés suerte Si tenés hijo Tenemos dos preguntas Dos preguntas De la misma persona Esperá Esperá un momentito Pero esto De los pensamientos De las ideas Que generan angustia Yo creo que son No sé si me equivoco Pero se imponen Sí Son ideas que se imponen Y que a uno Le cuesta rechazarlas Se imponen Por ese miedo Que vos referías A la muerte Entonces Cuando llega el momento De irse a la cama Y dormir Aparece Por ahí Esa asociación De la falta de control De la vigilia Con la muerte Claro Y ahí Entonces por ahí Es bueno Poder Dirigir O sea Llenar El pensamiento Con otra cosa Combatir Ese pensamiento Que se impone Con otra cosa Hay técnicas De De visualización De imágenes Por ejemplo Donde uno Puede empezar A hacer el esfuerzo De bueno Estar en otro lugar Y Y Pensar en otra cosa Más placentera Bien Una de las preguntas Para Ebe ¿Cómo ayudar A una persona Que le agarra un ataque? Yo creo ¿Es para mí la pregunta? No Ah, para ella No sé que te iba a contestar yo Ah, no No participás acá Yo creo que Por ahí la pregunta Viene sacándonos La parte profesional Sí, ¿cómo ayudas a la persona? ¿Cómo ayudas a la persona? Vamos a lo práctico Vamos a lo práctico Es una persona al lado Que empieza Si está hiperventilando Y lo más efectivo Es darle un sobre De papel madera Y que respire ahí adentro ¿Una bolsita de plástico? No, no, no Tiene que ser sobre de madera ¿Y si no tenés? Yo pienso que Porque uno Estás en tu casa Con una visita Y que te agarre El ataque de pánico Pero ponele Esta paciente Que dijiste vos Que sube al colectivo Y de golpe Le agarra un ataque de pánico Sí Y se manifiesta Digamos Ese ataque de pánico Porque vos decías Que esa persona Podía bajarse O sea Quizá nadie salía Y aire Ahí claro Abrir la ventana Todo Claro Un golpe de aire Lo que resultaba ser Era tomar aire Sí, ahí está Este O sea que Si ¿Cómo podés ayudar a la persona? Bueno Que tenga aire No 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 Que no haya muchas personas Encima que la asfixien Claro ¿No? Y por ahí Un vaso de agua Hablar Hablarle suave Cachitazo No Un contacto Claro Todo está bien En el cuerpo Este Que tranquilice Buscar algo Que tranquilice En el caso Que los síntomas Sean fuerte 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 Seguimos con la misma O sea Que sea Largo Quizás ese ataque No es de Dos minutitos Y ya A dos minutos Es un montón Pero Que no sea cortito Sino cuando ya se extiende Un poquito más en el tiempo Nuestra ayuda Tiene que ser siempre la misma Sí Ayudar a que A que respire hondo Que inhale Que exhale Bien Que se vaya calmando Aflojando Bien Perfecto O sea Va más desde lo físico Que lo que podemos hacer Que de otra cosa No es necesario Capaz que es una pavada ¿No? Pero llamar a un médico No Y Depende Un psicólogo por acá Depende Claro Tiene que ser algo muy grave Que vos pienses Que la persona Está en riesgo Para que llames A una guardia El ataque de pánico ¿Puede llevar al cuerpo Digamos A una situación de riesgo O no? No creo Ok Listo Bueno Ya si te ves por ahí Bueno Sí Ya sería otra cosa No es el ataque en sí Pero claro Si uno trata De tranquilizar Y la cosa Se pone cada vez peor Y bueno Hay que pedir Una ayuda profesional Y la otra pregunta ¿Hay alguna manera De darse cuenta Uno mismo Que está sufriendo Un ataque? Y no creo Porque tu cabeza Está en otro lado Que vos puedas anticipar Un ataque de pánico Mirá que buena pregunta Porque en realidad Yo No sé Voy a Estoy pensando ahora Pero me parece Que anticipar Que uno va a tener Un ataque de pánico ¿Cómo lo prevés? Porque por ahí Si empezás a tener Un miedo Pero eso ¿Cómo lo asociás A un ataque de pánico? Ya tenías que haberlo tenido antes O conocerlo Sí Cuáles pueden ser síntomas Como estamos compartiendo Quizá ahora una persona Como dijimos No todo es ataque de pánico Pero si empezás Como a Primero a pensar en algo Y empezás con esto De la sudoración O O que te falte el aire Este Porque uno no dice Estoy teniendo Un ataque de pánico No En realidad Uno empieza Con angustia Y ¿Qué me pasa? Lo primero que uno se pregunta Es ¿Qué me pasa? Y después viene Ese temor Me puedo morir Claro Este Bueno ahí ya De todas maneras De último no hace falta No sé si se puede anticipar Pero no hace falta Catalogar tampoco Este Si te sentís mal Pedí ayuda De lo que sea Y listo Entonces ahí ya Empezás como a hacer algo A ver ¿Tengo un ataque de pánico O tengo algo Otra cosa? ¿Qué tengo? Es indispensable Buscar la salida De todos modos Una vez que pasó el acto Como quien diría Buscar ayuda Con un profesional No como dice Rojo Que no recibió ayuda De un profesional Y así lo tenemos ¿Te medicaste Rojito? Sí Con ese flequillo Con ese flequillo de punta Mirá Mirá que loco Cinco años después Cuando ya se le fue El ataque Ahora sí me medicó Mirá Así de macho soy Bueno Qué bueno Me lo anoto Esta pregunta es interesante Igualmente te quedás Un ratito más ¿No? Sí Porque acá tenemos Nuestro teléfono Más 54 9 Si está de Buenos Aires 2901 62 78 72 Que esto es nuestro WhatsApp Y vamos a poder contestar Un ratito más ¿Alguna pregunta Que vos quieras hacer? Tengo una respuesta Un poco estuve buscando Y un poco estuve pensando También Lo que Joel había preguntado La verdad que es difícil Anticipar Un ataque de pánico Porque Lo que Lo que tiene Es que es imprevisito De ansiedad Pero es muy difícil Poder anticiparlo No Eso Nada más quería Paréntesis cerrado Espectacular Si hay alguna otra pregunta La contesto Entre un rato Tenemos que hacerle Por 6 horas más Cortito Tenemos otra pregunta Che, ¿cómo estamos? Escuchá Sulema Escuchá esta pregunta Te decimos la pregunta Mientras que seguimos Con la noticia Y después la respondés ¿Te parece? Sí Dice ¿Cuál es la población Que sufre más Ataques de pánicos? O sea El índice de edad G En los niveles de estrés O sea A lo que se refiere Quizás que Adolescentes Adultos Adultos mayores En realidad Hay investigaciones Que hablan De mujeres De menores De 35 años Hay investigaciones Que hablan De que en esta época De No en esta En la época De pandemia Que nos precedió Este Con el encierro Fueron más vulnerables Los adolescentes Mi opinión personal Es que no Yo no creo Que haya No hay discriminación Una población Más vulnerable Porque bueno Yo pienso Que es en cada uno En cada persona El momento En el que está Atravesando Lo que le está pasando ¿No? Y a veces surgen Problemas muy difíciles De resolver Que llevan A un aumento Considerable De la ansiedad Y esto puede ocurrir En cualquier edad Una Una discriminación De sexo No, yo me acuerdo También de una persona Que Este Iba a ser papá De su segundo hijo A los 40 años Y sintió Que lo invadía Tal responsabilidad Que no entró En un ataque De pánico Terrible No lo aguanto más Bueno, no sé Si respondo Pero es algo Sí